¡Sulfi Karaga! Te he buscado por todas partes. Es evidente que sabes lo que pasó. Eso parece, pero ¿por qué me buscas? Te lo pidió la Sultana Zavelle. No, Sulfi Karaga. La Sultana Cosem. La Sultana Cosem. Así es. Quería que te llevara con ella. Vamos, no perdamos tiempo. ¿Jeanette? ¿Eijan? No están Dilruban y Mustafa. Despiertan. Toma, Mehmet. Jeanette, ¿cómo pudiste dormirte? ¡Jean, ¿cómo pudiste? No les dije que mantuvieran los ojos abiertos. Fue una noche muy larga. No soporté el cansancio. ¿Cómo pudiste, mujer? Me estás lastimando, suéltame. Quiero quedarme con Cosem. Olvida a Cosem, Mustafa. Estoy haciendo lo que es mejor para ti. ¡Mustafa! ¡Guardias, ayúdenos. ¡Guardias, ayúdenos! La vida del príncipe, Mustafa, está en peligro. Encontramos a nuestro príncipe. Soy la sultana Dilruba. La traidora llamada Cosem secuestró a nuestro príncipe. ¡Llévenla al calabozo! ¡No se acerquen! Soy la favorita del sultán Ahmed, la sultana Cosem. Si nos tocan un solo pelo, les cortará la cabeza. Al parecer no lo sabe, sultana Cosem. Lamentablemente, nuestro sultán Ahmed ya no está con nosotros. Les están mintiendo, no les crean. Esas son mentiras. ¡No la escuchen! Todo lo que dice es mentira. Secuestró al príncipe Osman y al príncipe Ahmed y huyó del palacio. Yo sé dónde están escondidos. Te roba silencio. Te ruego que guardes silencio. La sultana Madre y los príncipes están ahí, en esa casa. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde están los príncipes? No sabemos de qué está hablando. ¿Qué príncipes? Está mintiendo. Juro que estaban aquí. ¿Por qué no le dices dónde están? No hay nadie aquí. Deben haberse ido. Deben estar en algún lugar cerca. Encuéntrenlos. Llevaremos al príncipe Mustafa al palacio sano y salvo, mi sultana. Y a la sultana Cosem. Los encontraremos más tarde. Muévanse. ¡Muy! ¡Muy! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasará con nuestra sultana? La sultana Safiye no la dejará vivir Que Allah proteja, Kose Afortunadamente la sultana madre y los pequeños príncipes están a salvo ¿Cómo pude ser tan descuidado? ¿Por qué los dejé solos? ¿Qué pasó, Janet? Dinos Nuestra sultana Kose y el príncipe Mustafa han sido capturados Dilruba escapó con nuestro príncipe Salieron corriendo por la mañana Y cuando la sultana Kose fue tras ellos Adelante Mi sultana, buenas noticias Ocurrió un milagro Bulbul, dime que lo encontraron ¡Guardias! Pensaste que podías escapar de mis garras Preparen al príncipe para la ceremonia De inmediato Menekshe, soy yo ¡Abre la puerta! ¿Dónde ha estado mi sultana? Estaba tan preocupada Madre, soy yo Abre los ojos Madre De Roba Mi hermosa hija Mustafa ¿Dónde está Mustafa? Lo traje de vuelta, madre Ahora lo llevaron con la sultana Safiye No te preocupes No le dije que estabas viva Una vez que mi hermano llegue al trono Con una daga le cortaré el cuello a la sultana Safiye Tú serás quien nos dirija Este anillo que tengo puesto Le pertenecía a la sultana Hurrem Conoces a la sultana Hurrem Usaste su corona Se dice que incluso Un susurro de ella Era capaz de derribar a otras mujeres La sultana Hurrem Era fuerte de pies a cabeza Era magnífica Perfecta Cuando la sultana Hurrem falleció Su anillo Pasó a la sultana Nurbano Que a Lala tenga en su reino Ella también era muy fuerte Ella es la mujer Más hermosa que haya visto Y también la más cruel Cuando su hijo llegó al trono Yo era parte de Larem Su concubina favorita Así que Ella me lastimó mucho Años más tarde Como puedes ver ahora Empecé a usar el anillo Mi historia cambió Mi hijo El sultán Mehmed Llegó al trono Yo estuve allí Cuando mi nieto Ahmed Llegó al trono Me besó la mano Y dije una oración por él Sin embargo Creo que me subestimó Ha llegado la hora De obtener mis recompensas Desde hoy en adelante Comienza el periodo Del sultán Mustafa Los hombres ocupan el trono Pero las mujeres Son quienes los llevan a ese trono Y los ayudan a mantenerlo Tú no pudiste cumplir Con tu cometido, José Tu ira No se convirtió en fortaleza Ni tu dolor en ambición Está cegada por su hambre de poder Usted vendió su alma al diablo A cambio de gloria No sabe qué es el amor Ni siquiera por su esposo Un hijo o un nieto Cambió su corazón por una piedra Es verdad Tengo una piedra en mi corazón Una piedra valiosa Un diamante Afilado Único y fuerte No llegué aquí por ser como tú Ha sido un camino de más de 40 años Pero tú obtuviste la tiara Antes de convertirte en sultana No luchaste Ni por amor Ni por poder Todo te fue servido en bandeja de plata Y por supuesto Tienes que pagar el precio Tomaré tu vida Le tengo una proposición Si es perdón Puedes intentar suplicarme Y veremos Quizás acepte Si me libera en este instante Y renuncia a sus planes De poner al príncipe Mustafa en el trono Perdonaré su vida Creo que el miedo a la muerte Te hace alucinar Debes haber perdido la cabeza Ni siquiera estás consciente De lo que dices Sé bien lo que digo El sultán no está muerto Pronto regresará Y les hará pagar por su traición Empezando por pulverizar Su corazón de piedra Incluso si así fuera Tú no estarás viva para verlo Adelante El niño está listo para la ceremonia Muy bien Llévatela de aquí, Bulbul Utiliza una soga con aceite Deja que se sofoque lentamente Luego arroja su cuerpo al mar La sultana Zafiya decidió ejecutar A esta mujer Encárgate de que se cumpla No tienes las agallas para matarme tú mismo Se lo dejas a ellos Tienes miedo No sabía que fueras tan cobarde Adelante, mi príncipe La sultana Zafiya lo está esperando Ven aquí, mi nieto León A la mediante Estaré a tu lado para ver Cómo asciendes al poder Vejas a tu lado para ver ¡Gracias por ver! 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 Bienvenido, mi sultán. No soy el sultán. No pude asumir el trono. Mi hermano regresó. ¿Nuestro hermano? ¿El sultán está vivo? ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó a mi mamá? ¡Gracias por ver si están aquí! ¡Gracias! 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 Me dijeron que me has muerto. No, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Hagas! ¡Deténganse! Pueden retirarse. Tú también, Bakhti Yaraga. Vayan con la sultana Zafiji. Hice una promesa. Yo mismo me encargaré de esto. Veo que encontraste el valor, Bulbulaga. Ahora continúa. Terminemos con esto. Hasta que de mi último respiro, permaneceré leal a la sultana Zafiji y Kosem. Nada puede cambiar eso. ¡Váyase! Corra, ¡sálvese rápido! ¡Vamos! ¿Dónde están mis hijos? Ven. Mi león. Madre. A la quiso que estuviéramos juntos otra vez. Osmán. Osmán. Mi mente. Todo esto fue un mal sueño Ya pasó la noche y nos despertamos Ya supe lo que hiciste Zulfí, Carmelo, contó todo Con espada en mano protegiste a nuestra familia Tenía que hacerlo Tú sabes que no hay lugar para débiles dentro de este palacio De alguna manera se deshacen de ti Tampoco dejaste solo, Osman Regresaste por él Todo gracias a Zulfí, Caraga Sin él no sé qué hubiéramos hecho Él dijo lo mismo sobre ti Dicen que te atraparon por culpa de la Sultana Dilruba La Sultana Dilruba todavía es joven No sería capaz de culparla Pero es evidente Que está bajo el control de su madre, la Sultana Halime ¿La Sultana Halime? ¿Piensas que es inocente, como dice? ¿Realmente entraron a sus aposentos Y se llevaron al príncipe a la fuerza? No lo sé Esa noche no la vi Pero Si su herida es tan grave Imagino que querían terminar con ella Ahmed fue la noche más larga de mi vida Qué lástima Lamento lo de la Sultana Mahfiruse Y el pobre príncipe Osman Todos los que atentaron Contra mi familia Obtendrán lo que merecen Ya lo verás No te preocupes por el príncipe Osman Ahmed, ya te lo juré Él será como un hijo para mí Lo sé Lo sé